A partir de este momento dejo de ser tu pendejo Me verás con viejas pisteando en los antros y vaciando los expendios Y andas cotizando cara y yo sé que no vales nada Se te olvida que yo le pagué al doctor pa' que te puse en esas nalgas Con pestañas, extensiones y las fajas atrincadas Te la tiras de la reina y la gran diva, no presumas perfección Yo te he visto desarmada Y ahora si a olvidarse dicho voy a remangar macizo Voy a darme buenos gustos porque tú ya no vas a hacer mi capricho La verdad tú no la cuajas para mejorar mi raza Y para tu mala suerte aquí en mi lista tengo varias candidatas Hoy no tengo compromisos ya los fines tengo libres Ya que quiera que me marque el celular Porque a partir de ya soy soltero disponible Te andas cotizando cara y yo sé que no vales nada Se te olvida que yo le pagué al doctor pa' que te puse en esas nalgas Con pestañas, extensiones y las fajas atrincadas Te la tiras de la reina y la gran diva, no presumas perfección Yo te he visto desarmada Y ahora si a olvidarse dicho voy a remangar macizo Voy a darme buenos gustos porque tú ya no vas a hacer mi capricho La verdad tú no la cuajas para mejorar mi raza Y para tu mala suerte aquí en mi lista tengo varias candidatas Hoy no tengo compromisos ya los fines tengo libres Ya que quiera que me marque el celular Porque a partir de ya soy soltero disponible Pero si no me pese a la hija, ya como un customized Y yo casi me lo apetor Americano Y yo casi me lo apeteors Yo casi me lo apeteors Perdona, amor, se me hizo un poco tarde Yo sé que querías verme reinventarme Por fin logré quitarme los candados que solían atarme Somos tú, con tips y mal viajes Señalan pero nos vale madre Yo sé que dicen que llevamos un ritmo sin sentido Y es que es música para los dos Música que solo bailamos y entendemos tú y yo Nos juzgan pero nos vale madre Que el mundo ruede, nosotros navegamos aparte Y mira mi amor, hasta donde hemos llegado Y si alguien le debo expresar ti porque has luchado conmigo Porque es un sueño compartido Y es que sin ti mi vida no tiene sentido Y yo sé mi amor, que aún no hemos alcanzado Nuestros planes lo hemos batallado Y si aún no llegamos Pero de tu mano Estoy seguro que juntos lo logramos Y es que es música para los dos Música que solo bailamos y entendemos tú y yo Nos juzgan pero nos vale madre Que el mundo ruede, nosotros navegamos aparte Y mira mi amor, hasta donde hemos llegado Y si alguien le debo expresar ti porque has luchado conmigo Porque es un sueño compartido Y es que sin ti mi vida no tiene sentido Y yo sé mi amor, que aún no hemos alcanzado Nuestros planes lo hemos batallado Y si aún no llegamos Pero de tu mano estoy seguro que juntos lo logramos Y yo sé mi amor, que aún no hemos alcanzado Paso firme llevo causa La venganza tiene cara Y se refleja en la mía Soy verdugo, soy azote Mi venganza lleva nombre Viene escrito en cada bala Llevo un cuerno recortado Y una bauna de respaldo Una con super comando Plaza fuerte no sea el hombre Ni quedar bien con patrones Pisa fuerte mi venganza Despierta la furia en mí Hoy no me importa morir Le sube un tiro al fusil Arrodillante ante mí Es el beso de la muerte Saboreado del boquete Que me acampo a diente y siente Tengo el ritmo de mis balas Sal compadre en mi descarga Mi última coreografía Mi concierto de la muerte Orquestado por un nebre Baila mi señora santa Traigo Dios y traigo al diablo Uno perdona mis actos Uno perdona mis actos Cielo otra bala el pecado Fuera las cadenas falsas La sonrisa se me agranda Besa el rostro de mi plomo Despierta la furia en mi Despierta la furia en mí Hoy no me importa morir Le sube un tiro al fusil Arrodillante ante mí Y es el beso de la muerte Saboreado del boquete Dime acá 47 Entre en mi Uy... Muiren Haberte conocido a ti es lo mejor que has pasado Aunque todos me digan cursi, pero que importa si eso funciona contigo Un 10 de calificación para quienes nos presentaron Mi oportunidad eres tú, te amo, te amo Chiquita bonita, me gustas, me gustas Gracias por haber entrado a mi vida Contigo encontré lo que cualquier hombre busca Ternura en el alma y no una talla de cintura Chiquita bonita, me gustas, me gustas Parece increíble tenerte en mis brazos Que hasta de mi pobreza te hayas enamorado Por eso a donde vayas Para ti diré te amo Chiquita bonita, me gustas, me gustas Gracias por haber entrado a mi vida Contigo encontré lo que cualquier hombre busca Ternura en el alma y no una talla de cintura Chiquita bonita, me gustas, me gustas Gracias por haber entrado a mi vida Contigo encontré lo que cualquier hombre busca Ternura en el alma y no una talla de cintura Ternura en el alma y no una talla de cintura Me gustas, me gustas, me gustas, me gustas Parece increíble tenerte en mis brazos Que hasta de mi pobreza te hayas enamorado Por eso a donde vayas Para ti diré te amo Todavía te da tiempo de salir de esta No quiero Tú me prometiste que íbamos a estar siempre juntos ¡Entiende! Entiende y no puedo cargar con esto mi conciencia Aléjate de mí porque no te convengo ¿Qué no entiendes que te amo? Nada ni nadie nos separará nunca Ok, ok, ok ¿Estás segura? Nada Aléjate de mí porque no te convengo Por tu bien te lo digo Yo no soy lo que aparento No quiero hacer llorar A tus ójitos tiernos Sin verdad no los merezco Aléjate de mí Lo más pronto que puedas Antes que te enamores Y antes de que me arrepientas Lo digo por tu bien Porque este corazón Porque este corazón Con el amor no se lleva Y después no me vengas Con que no te lo dije Por mi culpa no quiero Ver tu carita triste De verdad tienes suerte Que yo mismo te advierta Que de mí puedes irte Más te vale dejarme Antes que pueda irte Otro amor puede darse Lo que a mí tú me pides Por favor no me beses Entiende que soy malo Y solo dejo cicatrices Y después no me vengas Con que no te lo dije Por mi culpa no quiero Por mi culpa no quiero Ver tu carita triste De verdad tienes suerte Que yo mismo te advierta Que de mí puedes irte Más te vale dejarme Antes que pueda irte Otro amor puede darte Lo que a mí tú me pides Por favor no me beses Entiende que soy malo Y solo dejo cicatrices Solo dejo cicatrices Descrito de otra historia De venganza de tantas que hay Otra vez le amargaron la vida A una familia en Culiacán Y se ha dicho que la venganza No tiene fecha de vencimiento Y este es el corrido de mi carnal Pancho me gritó fuerte Pero no alcancé a reaccionar Y las balas entraron Por la ventana del carro de atrás Quise abrir la puerta Pero se me atoró el cinturón Y la pistola alcancé Pa' acabar la de chingar Pancho corrió a la banqueta Tirándoles con la Glock Se escondió atrás de una camioneta Pero va a ser cargador Y de lejos miro como las balas Atravesaron el carro Y mi cuerpo rebotaba sin control Uy, sí o cuánto Si no más compadre Si no más compadre Y que lo echaron del otro lado Dicen que en Tijuana está Quiere recibirlo en persona Como se merece Y recordarle lo que me hizo allá por Julia Can Arturo creció en las calles Solo sin mamá y papá Entre las drogas y los maleantes ¿Dónde creen que iba a parar? Ustedes creen que iba a perdonarme Si no tuvo madre Quise hecho en la bolsa Nos besó per me matar Mucho gusto soy Francisco Y te ofrezco mi perdón Hace diez años Hiciste algo y siempre te guardé rencor Tú asesinaste a mi hermana Y tal vez ni te acuerdes Yo sí te perdono Pero mi cuarenta y cinco no Arturo pelo los ojos Confundido Y antes de abrir la boca Le atravesó la cara un tiro Y a mi alma está descansando Gracias a Panchito Mil balas del viento Es causa y efecto Todo lo que sube termina cayendo Las balas te llueven si no estás despierto Pero cuando duermes se detiene el tiempo Y el tiempo trae tiempo Me llegó el veneno De hacer un maltrato Que dar un recuerdo Hoy son mil balas que comen mi cuerpo Fuego contra fuego Aquí nadie es eterno Si quieren mis cueros Mi rifle trae huevos Saludo a la muerte Venganos tu reino Te oquiz tanto ruido Si son balas mansas Y el miedo las carga No hieren ni mata Llegaban sus carros En sus cabanas Yo acomodo el cuerno A mi propia ventaja Entre la puerta y el vidrio Me escudaba Chispa relumbraban Sobre la blindada Y la muerte arriaba Todas mis descargas Se me acabó el parque Y seguí con la escuadra En el último intento Me comió sus balas Como esta señora Deme su estocada Y regresamos con corridos progresivos No hay muerte sin vida Ni ley sin justicia Pero una venganza Sabré mejor fría La suerte del vivo El muerto Me envidia el gusto Que me queda Escuchen la ironía Tu suerte en mil balas Pa' mi ya es la misma Les hierve las tripas Que les hice giras Haberme llevado Un hombre entre sus filas Al hijo del socio ¿Quién lo pensaría? No más por unas libras Que me debían Les salió muy caro Quitarme la vida Tiempos de violencia Cualquiera es maldito Cualquiera se teercia Un cuernito de disco Pecheras, granadas Se repite el ruido Y es la misma historia En todos los corridos Nos echan la culpa De estar tan perdidos Pero el gusto De hacer dinero Del vicio Los carros Placeres La fama Y corridos Música Mujeres Lujos Excesivos Prefiero morir Matando al enemigo Caer tirando balas Morir con estilo Morir con estilo 2 1 2 2 2 2 2 3 3 Qué suerte tiene de abrazarte por las noches De acariciar tu piel cada vez que se le antoje Es tan afortunado, pero no se ha dado cuenta Llevarte de la mano, eso no lo hace cualquiera Se miran tan bien juntos, se desnotan la actitud A ti nada te falta, pero a mí me faltas tú El lujo de tenerte, ese nunca se me dio Tal vez me faltó suerte o tal vez lo quiso Dios Siempre te vi tan lejos, así como la luna El lujo de tenerte no me toca en esta vida Yo siempre voy a verte como el amor de mi vida Ese que tiene tus besos, seguirá siendo el idiota El que más le tengo envidia El lujo de tenerte, ese nunca se me dio Tal vez me faltó suerte o tal vez lo quiso Dios Siempre te vi tan lejos, así como la luna El lujo de tenerte no me toca en esta vida Yo siempre voy a verte como el amor de mi vida Y ese que tiene tus besos, seguirá siendo el idiota Al que más le tengo envidia El lujo de tenerte, ese nunca se me dio El lujo de tenerte, ese nunca se me dio El lujo de tenerte, ese nunca se me dio Les contaré otra historia de venganza de tantas que hay Otra vez le amargaron la vida a una familia en Culiacán Y se han dicho que la venganza no tiene fecha de vencimiento Y este es el corrido de mi carnal Pancho me gritó fuerte pero no alcancé a reaccionar Y las balas entraron por la ventana del carro detrás Quise abrir la puerta pero se me atoró el cinturón Y la pistola alcancé pa' acabar la de chingar Pancho corrió a la banqueta tirándoles con la Glock Se escondió atrás de una camioneta pero va a ser cargador Y de lejos miro como las balas atravesaron El carro y mi cuerpo rebotaba sin control Pancho juro vengarme aquel día Ya han pasado diez años Y aún sigue abierta esa herida Pero el día nueve de enero devolvió la sonrisa ¡Vamos a despair! Si no vas, compadre Música En sus enteros que Arturo salió un librado esperado Y que lo echaron del otro lado Dicen que en Tijuana está Quiere recibirlo en persona Como se merece Y recordarle lo que me hizo allá por Julia Khan Arturo creció en las calles Solo sin mamá y papá Entre las drogas y los maleantes ¿Dónde creen que iba a parar? Ustedes creen que iba a perdonarme Si no tuvo madre Aquí se echó a la bolsa Y nos pasó a verme a matar Mucho gusto, soy Francisco Y te ofrezco mi perdón Hace diez años hiciste algo Y siempre te guardé rencor Tú asesinaste a mi hermano Y tal vez ni te acuerdes Yo sí te perdono Pero mi cuarenta y cinco no A Arturo pelo los ojos confundidos Y antes de abrir la boca Le atravesó la cara un tiro Y a mi alma está descansando Gracias a Panchito